Hola, ¿se oye el ruido de fondo? Espero que sí, porque hoy vamos a hablar de Tecno Brothers, que yo considero que es la tercera parte de Blues Brothers. A primera vista parece muy amateur. El sonido en algunas ocasiones no está apenas cuidado, se van a restaurantes y no se escucha en absoluto lo que está diciendo. En lugar de escucharse como hasta ahora, como en esta reseña, se escucha así, o sea, como ruido de fondo, muy... no se puede. A veces te piensas, esto es un chiste, si es un chiste está durando demasiado. Pero a mí me gusta un montón. John Landis, al principio de Blues Brothers, empezaba saliendo uno de los personajes de la cárcel y estaba todo muy sin música. Un absoluto silencio les recibe un mundo desamparado. En Tecno Brothers, el mundo que recibe a los Tecno Brothers es mucho más desangelado, mucho más silencioso, porque además no pueden escapar de su manager. Está la protagonista, el director que hace de uno de los Tecno Brothers, el hermano del director y del protagonista que también hace de otro. Y bueno, sí, hay otro actor que es el que se muere. El resto son vecinos del pueblo. Tiene ese encanto particular de que dicen, nos vamos a Tokio, a triunfar. Pero por una cosa o por otra, no llegan a salir del pueblo y se quedan rondando por negocios particulares. Me parece una película muy inspiradora. Me hace sentir que yo también puedo hacer largometrajes. Es la cosa buena que no sé si es intencionado o accidental. Esta película que se estrenó a principios de 2023, parte del rodaje sucedió durante el 2020. Entonces, está toda la película normal y de repente llegas al último tercio de la película y empiezas a encontrarte con un montón de vecinos enmascarillados. Y el público, sabemos, ha venido volando una hoja. Y el público, sabemos, que es un ave sobrevolando. Y lo tiraron al río. Es un mensaje muchísimo más potente, precisamente porque se deja sin explicar. La cosa mala es el montaje. Resulta que la película, como tal, como tal, no tiene final. Al final, los Tecno Brothers llegan a un festival, tocan ahí, numeritos de tres minutos, nada más hechos así. Y entonces ponen la música de Así hablo Zaratustra, que siempre queda muy 2001. Más que un final, es un truco de montaje. Porque la película también empieza con Así hablo Zaratustra. Yo, personalmente, el numerito de tres minutos tocando quietecito del principio, hubiera aprovechado y hubiera puesto ahí los rótulos. Pero los rótulos estaban antes porque hacía falta crear una especie de sentimiento de círculo que se cierra. El final como final no remata nada, no emociona. Ese es el cuento, que se quedan muertos en el pueblo habiendo enfermado a todos sus vecinos. Es un humor muy negro, una música muy buena. Pero, claro, si no te gusta The Office, no te va a gustar Tecno Brothers. Te recomiendo Tecno Brothers. Es muy divertida, pero hay que tener paciencilla, porque es un tempo así bien japonés. Tecno Brothers.